¿Qué es el proyecto Puente? Juan Carlos, como lo he dicho, toda la semana, compartimos valores periodísticos y los valores son hacer un periodismo plural, equilibrado, profesional. Y yo puedo decir misa, pero el reto va a estar ahí y los invito a que nos vean a partir del lunes a las 9 y media de la noche. Sí, a las 9 y media de la noche. 9 y 30 de la noche, efectivamente. ¿Qué vamos a ver en este programa? Pues mira, va a ser un formato, voy a replicar lo que estamos haciendo actualmente en el 650M Radio 13 y en proyectopuente.com.mx, que es la pluralidad, es poner todas las voces a debate, es de un mismo tema sacar todos los ángulos informativos para ayudarle a la gente a tomar decisiones y hacer periodismo puro a través de Telemax. Es consultar desde especialistas a los actores en debate, es hacer una encuesta, es usar las redes sociales, el Twitter y el Facebook, como ahorita el proyecto Puente es líder en Sonora. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en radio un día a la semana en Telemax, pero abrimos la semana. Y pues para mí es un honor, es un reto, es la televisora pública y pues son programas que ninguna otra televisora tiene, yo digo, en Sonora, esta flexibilidad. Yo te quiero preguntar algo. De hecho, desde que anunciaste tu incursión a Telemax a través de las redes sociales, muchos han dicho que le vas a bajar tres rayitas por estar aquí en Telemax. ¿Le vas a bajar tres rayitas o vas a seguir con el mismo estilo que tienes en la radio, de apertura, de crítica, de combate? No, fíjate, muy buena pregunta, te la agradezco. Si algo nos ha caracterizado a mí y a ti en nuestra formación periodística es que creemos en lo que hacemos. Y precisamente por eso fue el compromiso de Roberto Oveja contigo, con el mismo Jorge Morales, de donde depende Telemax. Es decir, Telemax está sufriendo un proceso de apertura. Yo soy Luis Alberto Medina y mi estilo, el que me conoce, el periodista, me conoce. Tú sabes que el periodista crítico, cuando criticas al periodista, eres panista. Cuando criticas al panista, eres periodista. Cuando criticas al periodista, eres de la derecha. Es decir, no tienes contento a nadie. Y siempre hayan por dónde verte, de dónde vienes. Una etiqueta. Exactamente. Yo seguiré siendo lo que he sido durante mis años de periodista. Es el pacto, es el acuerdo con Roberto Oveja con impulsar un nuevo periodismo contigo. Los contenidos. Ni periodista, ni panista, ni periodista. Eres periodista. Exactamente. Como lo eres tú, como lo es Katy. Es decir, como lo debe ser el periodista Juan Carlos es escéptico. Es lo que no han entendido en Sonora cuando oyen una crítica abierta o a reconocer. Por ejemplo, yo reconocí hoy en la mañana a Vicente Solís del PRI y al gobernador Guillermo Padrés, a PRI y PAN, de que aprobaron una ley de participación ciudadana. Cuando la clase política se pone de acuerdo para un cambio, para transformar el andamiaje institucional del Estado, ¿por qué no vas a reconocer eso? Pero criticas todas las deficiencias. Eso es periodismo. Criticar lo malo y reconocer lo bueno. ¿Qué tema tendrás este lunes? ¿Con qué tema abres tu programa? Abro con la alternancia en Sonora, dos años. Estamos viviendo un proceso histórico. No lo hemos dimensionado y vamos a evaluarlo. Viene Roberto Rival del PRI, viene Enrique Reina del PAN, viene Lupillo Curiel del PRD. Y para evaluar estará Nicolás Pineda del Colson, estará Aquiles Fuentes de la Universidad de Sonora y la encuesta del Filconsultores, todos juntos debatiendo la alternancia. Y eso va a ser la esencia del programa, a los lunes a las 9 y media de la noche. Muy bien, Luis Alberto. Nos da mucho gusto. Primero, te tuvimos aquí participando en los espacios de noticias y saber que ahora tendrás un espacio aquí en Telemax, pues es todavía un doble gusto el que nos da y mucha suerte para ti. Gracias, será un honor. Gracias a ustedes por confiar y ya lo verán, por supuesto, la gente. Claro que sí. Buenas manchas.